Lisboa, 25 de abril de 1974. A cargo de los militares sublevados, junto al Tajo, está el capitán de caballería Fernando Salgueiro de Maya. Frente a él, a 200 metros, el brigadier general Junqueira dos Reis. Esos dos hombres, uno frente al otro, son el símbolo de la división del ejército portugués. Maya representa la revolución y Reis representa la defensa de la dictadura. Entonces Maya empieza a andar hacia Reis. Camina sin ametalladora, avanza con los brazos en alto y camina, camina. La única rendición que contempla es la de los hombres que tiene delante. Frente a él, el brigadier general Reis da la orden de abrir fuego contra Maya. Se lo ordena al alférez Sotomayor, pero éste se niega y éste es armado y detenido de inmediato. Entonces el brigadier se rige hacia uno de los tanques y le ordena al cabo que estaba allí que abra fuego. Y el cabo, cuyo nombre nadie supo durante casi 40 años, se deslizó hacia el interior del carro de combate simulando que iba a cumplir la orden y una vez dentro cerró la escotilla para que nadie desde fuera pudiera obligarle a disparar. Se encerró en el interior del tanque para que nadie le obligase a matar a sus compañeros. Y al observar a aquel cabo insumiso, Fernando Salgueiro de Maya tuvo la certeza de que la revolución acababa de triunfar. Este momento para la historia, el momento quizá más crítico de la revolución de los claveles, lo relata en un fantástico libro titulado Abril es un país. La periodista y corresponsal en Portugal del diario El País, Teresa Constela. Teresa, buenas noches. Hola, buenas noches. Enhorabuena por este librazo. Muchísimas gracias, muy te obrigada. Es apasionante la historia de la revolución de los claveles. Totalmente. Y la has narrado y me has puesto los pelos de punta. Pues la has escrito tú. He pensado, digo, qué maravilla, qué acontecimiento tan mágico, ¿no? Es una revolución única en el mundo y recoges una frase de uno de sus artífices, de Vasco Lobrenso, que dice, fue una acción única en la historia universal en la que los militares dan un golpe de estado contra una dictadura soportada en buena manera por otros militares, facilitan la llegada de la democracia y regresan luego a sus cuarteles. Esto es único. Claro, eso es lo que convierte a la revolución portuguesa en algo totalmente singular. Los militares dan un golpe militar, que estamos muy acostumbrados a que los golpes militares no sean precisamente pacíficos ni vengan con muy buenas intenciones. La primera diferencia es que es pacífico y viene con buenas intenciones. Y la segunda es que lo van a dar no para tomar el poder ellos mismos, sino para devolvérselo a la población, para que la gente pueda elegir cuál es su destino, qué partidos quieren que les gobierne. Y eso convierte la revolución portuguesa en algo realmente sorprendente. No hay ninguna revolución hecha desde la izquierda, o al menos yo no la conozco, que lo haya hecho con esta generosidad y este altruismo. ¿La memoria de la revolución de los claveles es de izquierdas? La ha reivindicado la izquierda más que la derecha, pero a diferencia de lo que ocurre en España, donde la reivindicación de la transición es un poco divisiva y no es unánime, sobre todo en los últimos tiempos, la reivindicación de la revolución de los claveles es bastante transversal, excepto ahora que ha aparecido un grupo populista como Chega, la ultraderecha, y que ellos son los que están empezando a introducir cuñas respecto a ese momento. Pero la derecha portuguesa, los partidos de derecha portuguesa también nacen después de la revolución. Y por tanto, se sienten herederos de ella. No comparten, claro, la retórica ideológica de la izquierda, pero sí comparten el hecho, sí celebran el hecho de que en aquel momento se acabó con una dictadura de casi 50 años. Vamos al Portugal anterior a la revolución. ¿Cómo era ese país? ¿Cómo era esa dictadura? Pues un país triste, gris y mezquino en buena medida, como son las dictaduras, que lo que espolean es los peores sentimientos de las personas, en una buena parte, pero también sacan muchos heroísmos a flote. Y también hubo toda una generación de políticos, de sindicalistas, de estudiantes democráticos, que se pelearon contra ese, como se decía, fascismo a la portuguesa, porque tenía muchas singularidades. Y lo hicieron con unas dosis de sacrificio, de entrega y de altruismo que son heroicas y que deben ser reconocidas y recordadas. Yo también por eso en el libro he querido ir a los antecedentes de la revolución, para recordar todas aquellas personas que también combatieron la dictadura y la combatieron dispuestos a perder la vida. Hay algo que explica muy bien que fue el catalizador de la caída de la dictadura y que está muy bien contado en el libro y es que los militares empiezan, les pasa lo peor que le puede pasar a un militar, que es que tú estás combatiendo en un país, en este caso las colonias africanas de Portugal por entonces, se dan cuenta de que ellos son el bando opresor y que la guerra esa estaba perdida. Eso es, yo creo, que la gran tragedia de un militar. Yo creo que el militar tiene que tener dos tragedias. Una, ser cobarde y no cobarde en el sentido de no ser consciente del peligro y del miedo, sino no ser capaz de dominar su miedo. Eso es lo que yo entiendo que puede ser uno de los grandes dramas de un militar. Y el segundo es, cuando estás haciendo la guerra, descubrir que tu causa es la causa equivocada. No solo la causa equivocada, sino la causa destructora, la causa injusta, la causa opresora, que es lo que ocurría en las guerras coloniales de Portugal en África. En las tres guerras que tuvo durante 13 años en Mozambique, Angola y Guinea Bissau. Y parte de la revolución nace allí. La revolución nace en el mato, como decían ellos. Nace en las campañas que hacen los soldados y sobre todo los capitanes, que son los que hurden toda esta conspiración y llevan adelante el golpe, aunque luego se implican muchos otros militares. Pero ellos eran, yo también lo digo ahí, ¿no? Ellos eran la cúpula del ejército portugués, la cúpula del estado portugués en el mato. Era un capitán, era el oficial de máximo rango que estaba haciendo la guerra y por lo tanto vivían lo mismo que vivía cualquier soldado, cualquier sargento. O sea, morían, mataban, pasaban hambre, muchísima hambre. Pasaron, tuvieron, fue uno de los ejércitos menos dotados y pertrechados para afrontar una guerra. Y lo afrontaban pues con una mezcla de, bueno, de heroísmo, de resignación, entiendo, pero de, y también un poco de terquedad, de decir, tenemos que volver a casa vivos, ¿no? Por ejemplo, el capitán Maya, en sus dos campañas en África, sus objetivos eran, quiero volver con toda mi compañía sana y salva, no quiero que nadie, no quiero que haya bajas, ¿no? Entonces, cuando están ahí, por diferentes razones y hay muchas circunstancias que provocan esto, ellos son conscientes de que están del lado equivocado. Hay una, un descubrimiento que tiene, por ejemplo, el capitán Maya y su amigo el capitán Matos Gómez, que estudiaron juntos en un, hicieron todos los estudios desde pequeños juntos en, en Portugal y en, durante una etapa en un internado coinciden con 300 alumnos africanos en, en, en Portugal, que se hacen amigos suyos, o sea, en aquel momento no había ningún problema de, todavía no había estallado la guerra y ellos establecen buenas relaciones, ¿no? Con los africanos. Y cuando están haciendo la guerra en Guinea, descubren que buena parte de la jerarquía del, del, del partido de la independencia de Guinea y Cabo Verde estaba en manos de aquellos antiguos alumnos suyos que habían conocido. Estaban batallando contra sus amigos. Claro. Y dicen, y se preguntan, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Esa es la gran pregunta. O sea, los capitanes se preguntan en África, ¿qué estamos haciendo aquí? Y hubo un factor que fue muy importante, que es que a la comunidad internacional se le cayó la careta de, de Portugal muy rápido en esos últimos años y vio lo que estaba pasando, sobre todo a raíz de una matanza muy concreta, la de cinco aldeas de Etete, en Mozambique, que aquello fue una auténtica salvajada. Totalmente, totalmente. Bueno, era un régimen que estaba, digamos, apartado y marginado. Bueno, pues esto que era una de las, había tres dictaduras en la Europa occidental, ¿no? La nuestra, la portuguesa y la griega. Y bueno, no eran regímenes que Europa viese con buenos ojos, pero tenía esta relación hipócrita que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial con, ¿no? Con, con, con todas estas tres dictaduras de, bueno, la griega es posterior, ¿no? Pero, pero en cualquier caso hubo esta relación un poco hipócrita de, bueno, como ellos son anticomunistas, son nuestros amigos y no vamos a ir a por ellos, ¿no? Entonces, Portugal no es que fuese un país que les encantase, ni les gustase especialmente el régimen, pero bueno, yo creo que no estaban dispuestos a hacer nada para tumbar la dictadura. De hecho, no lo hicieron. Y de hecho, no tumbaron la dictadura. El golpe militar no tuvo la ayuda de ningún tipo de, 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 de potencia ni de, ni de poder extranjero, ¿no? Entonces, cuando, el episodio que tú narras, que es una de las masacres más gordas, cometieron muchas, algunas, probablemente nunca sabremos de ellas, pero hay algunas otras que, que también están ya, digamos, documentadas, pero la que citas de Uriyamu, pues fue la que le quitó la careta a todo el mundo, ¿no? Y fue la que convirtió a Portugal en un paria a nivel internacional. La ONU abrió una investigación para tratar de esclarecer qué es lo que había ocurrido. Y, bueno, lo que había ocurrido es que tropas portuguesas y policías políticos se descolgaron de helicópteros y sobre cinco aldeas donde ellos sospechaban que había, pues, guerrilleros o simpatizantes de las guerrillas, de la guerrilla africana de Mozambique, pues, hicieron una auténtica salvajada y una masacre. Murieron más de 300 personas y eso se supo, en parte, no sé si me ibas a preguntar por esto o no, pero si no, yo quiero aprovechar para reivindicarlos. Cuéntalo, por favor. Y es que esto, en parte, se supo gracias a la labor de tres misioneros españoles que estaban trabajando en Mozambique, pertenecían a la comunidad de los padres de Burgos, como se conocía entonces, y ellos, no solo ellos, también hay padres mozambiqueños, pero entre padres mozambiqueños y los españoles documentan un poco lo ocurrido y luego hay padres españoles que sacan el informe, uno de ellos, el informe definitivo, que es muy gracioso el episodio. Es verdad que lo sacó en los calzoncillos. Exacto. Bueno, no sé, él me dijo la ropa interior, no sé exactamente a qué se refería. Pero se aprovechó de que, bueno, había cierto pudor a la hora, digamos, de registrar en el aeropuerto a un... No iban a cachear a un curé. A un, claro, no iban a cachear a un sacerdote, entonces, a un misionero, y pudo salir con el informe sobre la matanza escondida en la ropa interior. Y lo trajo en avión a España. Y lo trajo a Madrid, sí. ¿Y a partir de ahí? Sí. Bueno, ya, pues, ellos consiguieron hacerle llegar este informe a un misionero también muy concienciado con África, que era el padre Hastings, que era un padre británico, y él lleva el informe. Porque, claro, en España tampoco se podía sacar ese informe. Estábamos hablando de la dictadura de Franco. Ya cuando los misioneros españoles se entrevistan con algunos políticos demócratas, les recomiendan, mira, mejor esto aquí no, es mejor ir fuera. Entonces, acaba siendo publicado en la portada de Times, en Londres, y es un escándalo internacional, arruina la visita de Marcelo Caetano. Bueno, entonces, la cabeza visible de la dictadura portuguesa, que estaba a punto de visitar Londres para celebrar los, pero que eran los 600 años de amistad luso-británica, y le arruinan la visita porque le organizan manifestaciones, la prensa, toda la prensa va contra él, y se convierte en un escándalo que convierte a la dictadura portuguesa en un paria a nivel internacional. Un saludo de Caetano. Caetano fue el segundo dictador, después de Salazar. Hay una cosa que cuentas en el libro y yo no recordaba. Es que Salazar murió sin saber que ya no mandaba, porque Salazar tuvo en su momento un accidente, se cayó en un momento, perdió el conocimiento, estuvo en coma, tal, y nombraron como sucesor del dictador Salazar a Caetano, pero Salazar despierta, y nadie tiene los arrestos de decirle, no, es que usted ya no manda, que hay un nuevo dictador aquí. Sí, así es. Bueno, es otro de esos episodios mágicos de Portugal. O sea, la historia de Portugal, al menos la contemporánea, que es la que yo he podido explorar un poco más, está llena de magias y de surrealismos, ¿no? Este es uno de ellos. Este es el más grande de... Pues que le montaban consejos de ministros falsos, para que Salazar pensara que seguía... No llegaban a ser consejos de ministros porque él no era muy dado. Bueno, sí, juntas, juntas. Pero sí, no, no, él recibía a ministros en audiencia. O sea, se monta todo un teatro en el que participan desde el ministro del interior, o sea, los ministros, el cuerpo civil, por supuesto, del Palacio de San Bento de Salazar. Pero, pero... Y lo más llamativo de todo es el papel del director del diario de noticias. Bueno, bueno, bueno. Que cada noche, cuando ya el periódico está hecho, se encierra con los tipógrafos, cambia las noticias donde se informa de las actividades de Marcelo Caetano, que ya es el nuevo jefe del gobierno. Ponía Salazar. Y ponedlas de Salazar, ponedlas a audiencias de Salazar para que... Es increíble. Claro, para que... Ese periódico es el que se le entrega al día siguiente a Salazar. Es increíble. Bueno, es un episodio que yo lo conocí a raíz de un libro de Marco Ferrari, un italiano que lo publicó hace un par de años, que se titulaba Salazar el dictador que murió dos veces o algo así. Y yo no daba crédito, decía, esto no puede ser real, no puede ser real. Pero fue real y probablemente es la única historia en el mundo que tenemos de un dictador que no sabía que había dejado de serlo. Brutal. Llegamos al 74, al 25 de abril. ¿Cómo se fragua la revolución ese día? Ese día, bueno, había habido nueve meses de conspiración y de evolución hasta llegar a ese punto, ¿no? Pero, bueno, ese día estaba todo ya delineado en un plan de operaciones que diseña a solas Hotel Osaraiva de Carballo, que era un mayor de... creo que el equivalente a mayor en español es comandante, comandante de artillería, que él solo en su casa planifica todas las unidades, más de 30 que se habían adherido al golpe, dónde van a hacer, qué objetivos van a tomar, los cuarteles generales de Lisboa, de Oporto, cierre de fronteras con España para que no vayan a ser que pidan ayuda a Franco y nos manden a alguien. Toma del aeropuerto, estaciones de radio y la televisión pública, que solo había una. Bueno, todo esto está como meticulosamente planificado. Por supuesto, no fue obra de... o sea, el plan de operaciones es obra exclusivamente de Otelo, ¿vale? Pero la operación fue un movimiento muy asambleario. Eso es muy llamativo también. Había un liderazgo, una cúpula de tres personas, luego un movimiento más amplio, o sea, un órgano más amplio, de una dirección amplia con 19 personas, donde estaba también Maya, se convocaban asambleas y a lo mejor iban casi 200 militares a conspirar contra la dictadura, que también es otro episodio otra vez surreal, porque dices, pero qué policía política tenía el régimen que les dejaba reunirse, ¿no? En un lugar determinado para decidir cómo iban a... si iban a tumbar a la dictadura, o bueno, todavía no, no es el momento, en fin. Era todo sorprendente. Pero bueno, el día, el 25 de abril, que es el que nos convoca aquí, pues arrancó, como todo el mundo sabe, con esa canción maravillosa, que es la de... bueno, hay dos señas, pero para no liar a la gente, la importante es la que se escucha al mismo tiempo en todo el país, que es la grándula Vila Morena de José Alfonso, y que se pone en Radio Renascensa, que era la emisora de la Iglesia Católica. Otro episodio, otra vez mágico, era el estudio más controlado de todo el país. Aymar, es como si aquí tuvieses dos censores, uno de contenidos políticos y otro de contenidos religiosos. Aquí sentados a mi vera. Sí, o en el estudio al lado, y ahí seguían absolutamente todos los contenidos. Y en ese estudio, que era el más vigilado de todo el país, es donde se pincha la canción, donde el periodista Carlos Albino tiene la inteligencia para armar, digamos, todo un paquete de contenido radiofónico, de forma que se lo puede presentar antes, claro. Hace un poema y otro poema y no sé qué. Y ahí mete en medio la señal, como le habían dicho los militares, que tenía que sonar, y la emiten. Y también tuvo su momento de tensión, porque le da la bobina al becario. Y yo desde aquí doy las gracias a todos los becarios. Yo también he sido becaria y sin ellos separaría el mundo. Pero en ese momento el becario de Radio Renascensa se equivoca y pone la bobina de la publicidad. Y dicen, se nos va a fastidiar el 25 de abril, ¿no? Entonces, bueno, intervienen a las bravas, lo quitan, ponen lo que tienen que poner. Y suena en el tiempo que tienen que poner, porque le habían dado solamente un minuto de margen. O sea, si no ponía la señal en ese minuto, el golpe ya no salía a la calle. Ya los militares no salían a la calle, ¿no? Se llama tío porque Yus Alfonso, siendo un activista muy importante, no estaba en el ajo. Él no sabía que su canción iba a ser utilizada para esto. Sin embargo, se ha convertido en uno de los símbolos de la revolución. Es increíble. Porque, bueno, a ver, era un cantador comprometido, que llevaba luchando contra la dictadura, que había sido detenido, que había... En fin, su compromiso político era indiscutible y también por eso le eligen, ¿no? Claro. Al principio querían emitir otra canción suya, que era Beñan Mais 5, pero esta canción estaba censurada por el censor religioso que te digo. Y por eso se tiene que cambiar y se pone Grándola porque dicen, bueno, esta ya se ha emitido y tal, no ha habido problemas, venga, vamos a poner esta. Que también es una canción revolucionaria, ¿no? O bueno, con un discurso ahí, ¿no? Muy... Que si la fraternidad y el pueblo, ¿no? Total, que suena en la radio Grándola. Y el general Salgueiro Maya reúne a sus hombres en la escuela práctica de caballería. No hay grabación de lo que les dijo, pero sí lo que él mismo dejó escrito años después. Les expliqué que en la vida hay momentos que por su importancia nos trascienden. Así, ante el estado de denegación de libertad y de injusticia que habíamos alcanzado en Portugal, ante las nulas esperanzas de mejores días, teníamos que cambiar el régimen. No para que nosotros sustituyéramos al anterior, sino para dándole la libertad y la democracia, permitir al pueblo la elección sobre su destino colectivo. Tú que has estudiado a fondo el 25 de abril, y sus personajes también, ¿cuánto hay de épica Apaín revisionada y cuánto de realidad en estas palabras que Maya recuerda de sí mismo? Bueno, lo interesante de esto es que hay más testimonios. No hay grabaciones, pero sí hay testimonios de personas que estuvieron allí, estaban todos los militares en esa sala. Entonces, por lo tanto, hay una memoria colectiva, ¿no? Y sí, las versiones son coincidentes, ¿no? Salguero Maya, lamentablemente, no he podido entrevistarle porque murió en el año 92, pero entrevisté, por ejemplo, a algunas personas que estaban allí en aquel momento, ¿no? Y que me hablan de que fue un discurso épico y que... También es verdad que luego, con el tiempo, nuestra memoria es falsa y va añadiendo cosas, ¿no? Entonces, pues, toda esta mítica, pues, hay parte de la mítica que seguramente ha venido después, pero lo cierto es que es bastante coherente, ¿no? Y sobre todo que esos militares le siguieron. Todos. Tuvo que convencerles de alguna manera, con más o con menos épica, pero le siguieron todos. Todos salieron a formar al patio, salieron tantos que no había plazas para todos y tuvieron que decir, no, no podéis venir todos, os tenéis que quedar aquí unos cuantos, que además hay que vigilar también el cuartel, porque también es necesario, y entonces seleccionan 240 con un criterio para que esté representado toda la escuela, eligen a personas de cada estamento, pues, no sé, tantos soldados, tantos sargentos, tantos cabos, tantos... Y lo más también sorprendente, otra cosa sorprendente, y ya lamento estar diciendo todo el rato esto, pero es que esta revolución es así, vas de sorpresa en sorpresa, es que Salguero Maya sale con una columna formada por 240 personas... Hacia el centro de Lisboa. Pero la mayoría eran jóvenes que llevaban muy poquitas semanas haciendo el servicio militar, no sabían casi disparar, no sabían disparar, y hay episodios maravillosos que, como esa conversación que tiene el capitán Maya con Saraiva de Carballo, cuando el capitán Maya, unas semanas antes del 25 de abril, va a la casa de Otelo, y le dice, pero oye, que mis militares, muchos llevan muy pocas semanas, no saben casi disparar, y el otro le dice, bueno, tú no te preocupes, tú lleva carros de combate, pañas, no sé cuánto, blindados, esto y lo otro, y los soldados con cascos y metralletas, y nadie va a saber que los soldados no saben disparar. Y con eso se gana la revolución. Hay un momento que me parece fascinante, y es que cuando estaba la columna entrando a Lisboa, el militar que conducía el primer tanque se para en un semáforo, y el capitán colérico le dice, la revolución no se detiene en los semáforos, avance usted. Ese es mítico, ese es mítico, es una de esas frases míticas que yo llevaría en una camiseta. Maya dice, en ese episodio que hemos contado al principio, que él es consciente que la revolución ha triunfado en el momento en el que al soldado, al que le dan la orden de, abra usted fuego contra sus compañeros sublevados, decide atrinchararse en el tanque y se niega a abrir fuego. Eso quiere decir que ahí ya había ganado la revolución, y que todo lo que viene después, cuando Caetano está trincharado en Largo de Ocarmo, ahí ya tenía todo perdido. Maya ya, o sea, él da por hecho que la revolución la gana en ese momento, junto al río Tajo, en el que las tropas que supuestamente apoyan a la dictadura, deciden no dejar de apoyar a la dictadura, y sabía que en ese momento, y ya con el pueblo en la calle, porque es que a partir de ese momento la población sale a la calle para apoyar a los militares, es que es también interesante cómo se va transformando a lo largo de las horas el golpe militar en una revolución. La revolución se considera que llega cuando ya la gente, digamos, se apropia también de aquel hecho histórico e impide que no haya marcha atrás. Entonces, cuando están en Largo de Ocarmo, cercando el cuartel militar donde está trincherado Marcelo Caetano y algunos ministros, y 300 militares armados, o sea, que es una situación de riesgo, y la plaza tomada por miles de personas, es un momento de gran tensión. O sea, ya el golpe ha triunfado, porque se han conseguido todos los objetivos que se había marcado Otelo en su plan, no solamente esto, sino todas las emisoras, habían emitido ya los comunicados del movimiento, de las fuerzas armadas, en fin, ya había habido, digamos, se había llegado ya demasiado lejos, pero bueno, faltaba el momento cumbre, que era el momento en el que Marcelo Caetano renuncia al poder y se va, sale del escenario. Y para esto, esto llevó su tiempo, se produjeron durante un montón de horas momentos de tensión, y ahí probablemente la personalidad de Maya ayudó a que eso acabase bien. Y acabar bien quiere decir acabar sin sangre. Tal vez habría acabado más rápido con otro, pero ¿de qué forma podría haber acabado rápido? Hay algún capitán de Abril que he entrevistado me decía, si hubiese estado a lo mejor otro militar como yo mismo, todavía hoy estaríamos buscando las piedras del cuartel. Entonces sí, a lo mejor hubieran acabado antes con todo, pero ¿a qué precio? Y Salguero Maya tuvo la frialdad, la contención, la cabeza, y él lo dice, en sus memorias también lo dice, yo ya sabía que la revolución estaba ganada, que el hecho ya estaba en sí. Ahora, lo que no quería es que la rendición se hiciese con sangre. Y yo veía, dice textualmente, yo veía el odio de mucha gente en sus miradas y yo no quería permitir que hubiese tampoco momentos de violencia después contra el dictador. Es llamativo que se evitó el linchamiento del dictador y también que se le permitió un último, no voy a decir capricho, pero que se le permitió a Caetano decidir ante quién se rendía. Sí, yo creo que sí, una última altanería. Yo no quiero dejar el... Él consideraba que si entregaba el poder, digamos, al capitán Maya, o sea, un capitán era el populacho en la calle y él no quería que el poder cayese en la calle, en la rua, como él decía. Y cuando le ofrecen la oportunidad de poder hacerlo con el general Espínola, pues es lo que él considera que, bueno, pues entonces esto es una transición, en comillas, forzada, obviamente, pero con cierto orden. Y él además, que era un jurista de formación y además era por lo visto un buen jurista, de alguna forma reviste esto de cierto, digamos, ropaje jurídico, es decir, soy yo el que entrego mi poder a esta persona, que es el general Espínola, al que yo respeto y confío y no unos cuantos energúmenos militares que han salido a la calle con unos tanques. El general Espínola, que había estado en su casa tan tranquilo, viendo el desarrollo de los acontecimientos y si esto sale mal, a él no le pringa y si sale bien, consigue el poder. Sí, y así fue un poco, ¿no? Y parte de las cosas complicadas que vinieron a continuación tienen que ver con este momento de transición de Caetano a Espínola, porque esto hace que Espínola, al que los militares del movimiento de las Fuerzas Armadas habían elegido, como uno de sus... Había dos generales a los que habían elegido como, digamos, sus referentes y el golpe triunfaba, que uno era Espínola y otro Costa Gómez, pero en cualquier caso, Espínola aprovecha para tratar de conseguir todo el poder y controlar el proceso político que se pone en marcha a partir del 25 de abril y su proyecto no tiene nada que ver con el proyecto democrático del movimiento de las Fuerzas Armadas, nada que ver. Entonces, ahí se empiezan a producir choques, pero desde las primeras horas, porque el primer choque fue por el futuro de la policía política, por la liberación de todos los presos, Espínola se oponía a liberar todos los presos políticos, todos los presos políticos, no, todos los presos, y se oponía también a derogar, a eliminar para siempre a la policía política, que era el cuerpo que representaba lo peor de la dictadura portuguesa. Los espías, los represores... Los torturadores. Sí, claro, esta revolución lleva un nombre, la revolución de los claveles. Háblame de Celeste, la camarera que no tenía tabaco, pero sí claveles. Eso es, sí. Pues Celeste trabajaba en un restaurante en Lisboa, que se llamaba Franchiñas, y que ese día estaba de aniversario, entonces habían comprado claveles para repartirlos, y ella, bueno, pues cuando llega al trabajo, su jefe le dice, mira, vete a casa, hay una revolución, el restaurante está cerrado, no te quedes aquí, pero bueno, llévate los claveles, ¿no?, a que no se marchiten, se van a marchitar. Y entonces ella se va con claveles blancos también y rojos. Y cuando está en el rocío, es el momento en el que la columna de Maya está avanzando hacia Largo do Carmo, y entonces uno de los soldados le pide un cigarro, y ella dice, mira, no fumo, pero le dio un clavel. Y el soldado colocó su clavel en el fusil, entonces ella empezó a automáticamente, todos los demás empezaron a pedirle y ella también empezó a repartir, entonces, bueno, yo he entrevistado a uno de los que recibió un clavel de Celeste, o sea, que es real, el Manuel Correia, y él es el que me cuenta. Pero había también claveles blancos, que luego, digamos que en el proceso, digamos, de mitificación de la revolución, nos hemos quedado solo con los rojos, porque los rojos son como más emblemáticos de una revolución, pero había también claveles blancos. Y bueno, pues así surge, claro, no puede haber una imagen más poderosa para representar una revolución pacífica, sin violencias y sin venganzas, como la que estaban ejecutando los militares portugueses. Porque se torció el Portugal post-abril. Hay una frase que recoges en una de las muchas entrevistas que has hecho para escribir este libro. Tú hablaste con la escritora Lidia Jorge, le preguntaste por una frase suya del pasado, ella decía, toda revolución es una alegría que anuncia una gran tristeza. Claro, tú fuiste a su casa, en el Algarabay, y le preguntaste, ¿y esta frase tan rotunda? Ella te dijo, es que una revolución se hace por utopía y un deseo de cambio. Es un momento altamente poético. Quien participa en ella tiene la sensación de estar participando en algo que trasciende. La democracia, sin embargo, es lo opuesto a la épica. Consiste en lidiar con la banalidad de lo cotidiano. Eso es así, ¿no? Yo creo, ¿no? Podemos estar de acuerdo con Lidia Jorge. Completamente. Que lo dice súper bien y súper bonito, ¿no? Como hace ella siempre sus artículos y sus libros. Bueno, quiero decir, no sé si se torcieron las cosas. A partir del 25 de abril, digamos que estallaron todas las fuerzas que habían estado contenidas durante tanto tiempo y había fuerzas muy opuestas. Había visiones del mundo muy distintas dentro de los militares, dentro del propio movimiento de las fuerzas armadas. Se dividen, no todos piensan igual. O sea, todos tienen claro los tres objetivos que querían para la revolución, que eran democratizar, descolonizar y desarrollar. La cuestión era cómo hacerlo, ¿no? Y luego estaban las fuerzas políticas que se legalizan inmediatamente de facto, ¿no? El Partido Socialista, el Partido Comunista, muchos pequeños grupos de extrema izquierda. Luego también el centro derecha democrático, Sacar Neiro. Y claro, las visiones. Y luego los movimientos que eran los damnificados de la revolución. Y que ahí podemos incluir... O sea, Spínola no era un damnificado de la revolución. De hecho, él intenta apropiarse de la revolución al principio. Pero él tenía un modelo de país más cercano al que habían dejado atrás que el que se estaba prometiendo, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay una... Digamos, todo eso se mete en la centrifugadora y se produce un proceso revolucionario durante varios meses que dura hasta noviembre del 75, donde el país se pone patas arriba a todos los niveles, político, social, económico. Y solamente, digamos, esto en aquel momento el país no se podía considerar una democracia, digamos, occidental, entre otras cosas, porque las elecciones... O sea, había habido elecciones constituyentes, pero no todavía legislativas. Y bueno, es el golpe o el contragolpe de noviembre del 75, digamos, el que endereza hacia el rumbo, digamos, ortodoxo de las democracias europeas que tenemos hoy, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente, los revolucionarios, que lamentan, ¿no? Ese momento de... Porque creían que se podría haber construido una sociedad diferente, revolucionaria, no necesariamente sovietizada. Pero, bueno, es interesante ver esta nostalgia. Todavía muchos discursos. Quiero preguntarte qué pasó con dos personas. La primera es Maya, el militar que lidera esa columna. ¿Qué pasó con él? A él le ofrecieron cargos. Sí, le ofrecieron algunos cargos, no muchos, le ofrecieron algunos, pero a él no le interesaba la política. Él era el más... En ese sentido fue como muy coherente. El movimiento de las Fuerzas Armadas hizo el golpe de Estado sin un afán de poder, como dije antes, ¿no? Sin un afán de alcanzar el poder para ellos mismos. Y por lo tanto, su intención era hacemos esto y nos volvemos a nuestra casa, o sea, y a nuestros cuarteles. Y, bueno, ¿qué pasó? Que a partir del 25 de abril muchos de ellos se metieron de lleno en política, por ejemplo, Telo, Saraiva de Carballo, y no solo muchos de ellos. Pero Maya sí que fue coherente con esto y él en ningún momento quiso aceptar ningún cargo. Le ofrecieron algunos diplomáticos, otros políticos, y siempre lo rechazó. Pero también es verdad que después del 25 de noviembre, cuando el país entra, digamos, en esta vía más ortodoxa de democracia, de alguna manera había que exteriorizar que se había roto con ese proceso revolucionario en curso, como ellos le llamaban al PREC, proceso revolucionario en curso. Y, claro, Maya era uno de los símbolos de la revolución, sin ninguna duda. Entonces, una manera de visibilizar que se había roto con aquel periodo convulso de la revolución, pues era apartar a Maya del foco, sacarlo de la escuela práctica de caballería de Santarén, donde había estado y donde probablemente le habría gustado ser director, ¿no? Algo así, no sé. Y entonces entra en un periodo de marginación realmente muy mezquino, muy mezquino. Y muere jovencísimo en el 92. ¿Hasta qué punto la muerte tan prematura de Maya hizo que no se pervirtiera mucho su imagen y que todavía hay cierto valor de romanticismo sobre él? Pues es fundamental. Que no le diera tiempo a destrozar su propia imágenes. Sí, como dice, eso lo dice también Lidia George muy bien, dice, es que no le dio tiempo a hacer asneiras, ¿no? Y, claro, pues se murió con 47 años, ¿no? De un cáncer digestivo y no se equivocó políticamente, quiero decir. Él tenía opiniones políticas y las planteaba. A veces nunca explicó, o sea, nunca exteriorizó su apoyo concreto a ningún partido, aunque, bueno, pues se le puede ubicar en una socialdemocracia o a una izquierda, ¿no? Pero, bueno, yo creo que efectivamente para la gente se convirtió en un héroe, en un símbolo tan puro, pues como los claveles, como la canción Grándola. O sea, no hay nada que achacarle a Maya. Todo lo que hizo fue espectacular. Y si se le puede poner alguna pega es en su vida privada. Y en su vida privada no tenemos derecho a poner pegas a nadie, ¿no? Porque cada uno nos equivocamos con... Y aún pegas a los demás, ¿no? Claro, claro. Todos nos equivocamos y cometemos errores. Entonces, bueno, para los portugueses él es el héroe más puro de Abril. Hay un poema de Sofía de Melo Breiner Ander, ese precioso que le dedicó después de su muerte. Pero murió habiendo sufrido mucho, ¿no? Este episodio con Cavaco Silva en el que le niega la pensión por méritos extraordinarios. Y se la concede un par de años después a dos pibes, ¿no? Era como... A dos policías políticos. A dos policías políticos que uno de ellos estaba en el campo de... O sea, tenía a su cargo el campo de concentración de la isla de... En una isla de Cabo Verde. Y otro estaba atrincherado en la... En la sede de Lapide el 25 de abril cuando salen los disparos que matan a cuatro manifestantes. No digo que él fuera uno de ellos, pero creo que estaba allí en ese grupo de policías. Entonces, bueno, Maya fue bastante ninguneado por ciertos representantes del poder político, ciertos cargos militares, pero fue profundamente amado y admirado por el pueblo y la poesía. Quería preguntarte por Maya y quería preguntarte obviamente también por ese militar al que en el episodio del inicio que hemos contado le dan la orden de disparar contra sus compañeros sublevados y se encierra en el tanque y cierra la escotilla por dentro y dice así no voy a tener que disparar. Este hombre, decíamos que durante décadas fue absolutamente anónimo. Nadie sabía quién era, pero tú en el libro cuentas quién fue. Sí, lo descubrieron hace diez años un periodista y un fotógrafo, Alfredo Cuña y Adelino Gómez, que estaban investigando para un libro y ellos estaban muy obsesionados con la figura de este cabo, y entonces estaban ahí, estuvieron buscando archivos y demás. y finalmente lo encuentran de una manera muy sencilla. Bueno, averiguan de qué zona era, entonces es una aldea del norte, casi en la frontera con Galicia, es la comarca del Miño, y el fotógrafo un día va con su coche para adelante de una terraza, hay dos señores sentados tomando café y les pregunta por una persona y una dirección, y entonces uno de ellos dice, soy yo, y el otro saca la cámara y se pone a disparar como loco, porque diciendo lo he encontrado, y no vaya a ser que luego me diga que no puedo hacerle fotos. Y ese es el momento en el que se encuentran. Pero bueno, ahí entonces ya encuentran, localizan a José Alves da Costa, que es el cabo, que no dispara a pesar de que el general le pone una pistola en la cabeza y le dice, o abre fuego o le mete un tiro en la cabeza. Entonces es un héroe también de ese día. La revolución se gana por la acción de una serie de militares y por la inacción de otra serie de militares, por las insubordinaciones y las rebeldías de los militares que también dijeron que no. Y el símbolo de todo este, digamos, de esta desobediencia, de esta traición a los que deberían haber respetado, el símbolo es el cabo Costa. Tereisha Constella, Abril es un país. Tereisha, muchísimas gracias por este libro. Me ha encantado. Gracias por contarlo también. Gracias a ti, Aymar. Gracias a ti, Aymar.